Señoras, señores, Puerto López, como ustedes saben, es el encanto de no solamente ecuatorianos, sino también extranjeros. En esta temporada de playa 2018 vemos como existe el movimiento turístico acá de muchas personas que vienen atraídos por la belleza natural que tiene Puerto López. Vemos también la parte, si me ayuda Don Silvio, la parte pesquera también, cómo se mueve. El Puerto López tradicionalmente también es pesca, aparte de ser turismo. Dos actividades que conviven acá en este sector de la patria ecuatoriana. Vemos la presencia de turistas también que acá están llegando con el ánimo de hacer los respectivos recorridos. Otros van hasta la isla de La Plata. A ver si conversamos acá con una de las personas que trabaja por acá. Venga por acá, compañerita, venga. Ayúdenos, por favor. Usted trabaja todos los días acá en el muelle. Cuéntanos. ¿Cómo ve esta temporada de inicio de la temporada de playas? Bueno, estamos iniciando con Piederecho. Como se recién la temporada, estamos habiendo turistas nacionales y extranjeros de todos los países. Más que todos los turistas extranjeros que nos están visitando día con día para lo que es la altura de la isla de La Plata, lo que es turco estero, isla de Salango. Correcto. Y mire que es interesante porque a veces pensamos que en la temporada alta de la temporada de ballena solamente vemos extranjeros, pero vemos que también, iniciando este año, también hay concurrencia del turista extranjero. Claro que sí. Estamos en la temporada playera en la cual tenemos bastante visita de lo que es chileno y argentino para lo que es el tour a Isla de Salango. Muchas gracias, compañera. Voy a conversar aquí con uno de los guías. Don Bedoya, ayúdenos, por favor. Está ocupadito. Sí, sí, yo necesito. Correcto. Todo bien con el turismo. Perfecto. Sí, trabajando siempre. Correcto. Muchas gracias. El hombre ocupado acá, el amigo Bedoya. A ver si conversamos con algún turista por acá. Hola, estamos acá en todo caso apreciando turistas que llegan de otros países, la presencia de los turistas. Es fundamental en todo caso destacar así como se está llevando efecto cada uno de los grupos que acá se están efectuando. Hay unos turistas que hablan inglés, otros que hablan español. Ayúdenos, licenciada. Buenos días. Trabajando. Sí, esta temporada de sol y playa pues aprovechan los turistas latinos también para visitarnos, especialmente gente de Argentina, de Chile. Bueno, también tenemos gente de Colombia, de Irlanda, de Canadá, de Estados Unidos. Abre un saludo grande a los compañeros acá. Un saludo grande. ¿De dónde eres? Saludos, desde Medellín, Colombia. Un saludo, gracias por visitar Ecuador. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. ¿Cómo me lo están tratando acá en Puerto López? Nos tratan como nos merecemos. Muy bien. ¿Nombre suyo es? ¿Ah? ¿Nombre suyo, su nombre? Santiago. Santiago Vázquez, sí. Muchas gracias. Ok, gracias. Muchas gracias. Acá en todo caso es el ambiente que se vive acá en pleno muelle. Señoras y señores, es muelle turístico de Puerto López. ¿Cómo visitan? A ver si podemos conversar con alguien más. A ver, ¿con quién más? Ayúdanos, por favor. ¿De dónde eres tú? Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Hablas bien el español, no? Ya, sí, hablo bien. ¿En qué parte de Estados Unidos? Maryland, cerquita de D.C., como una hora de D.C., Washington, D.C. Perfecto. ¿A dónde vas a recorrer ahora? Aquí en Puerto López. ¿Qué parte? ¿A la isla? Isla de la Plata. Isla de la Plata. ¿Qué piensas ver allá? Todo lo que te han dicho, los pájaros, el recorrido, todo. Para las chicas. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Me repites tu nombre? ¿Me repites tu nombre? Gabriel. Gabriel Campoverde. Gabriel Campoverde, de los Estados Unidos. Señoras y señores, con esta nota. Enfóquenme aquí a la gente. Don Silvio, antes de despedirnos, a ver, saludando a los amigos acá que nos visitan. Saludos. Un saludo. El nombre es Silvio. Un mensaje a la gente de Puerto López. ¿Dónde vienes? Hola, vengo de Perú. ¿De Perú? Sí, de Lima. ¿Cuál es la agenda para hoy? Vamos a la isla de la Plata a ver la fauna y esas cosas que nos han dicho que está muy bonito y ya. ¿Cómo la han tratado acá en Puerto López? ¿Cómo la ha visto? Muy bonito. El agua súper tranquila, súper cálida. Me gusta mucho eso. Para poder nadar y todo. Disfrutar el mar, más que todo. ¿La repites su nombre? Ligia, de Perú. ¿Ligia es el apellido? Zurita. Ligia, Zurita. Amigos peruanos, amigos de Latinoamérica, de los Estados Unidos, de distintos países que están acá en Puerto López, acá visitando este atractivo natural que tiene el Ecuador. Desde este sitio maravilloso, importante de Puerto López, un ícono para el turismo nacional y extranjero, con imagen de Silvio Mero, informó para ustedes, Tony Quijije. Gracias. 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 Gracias.